¡Suscríbete al canal! Vale, confirmamos y bueno chicos, es una carrera de estas creadas por un usuario con ramplas, etcétera, etcétera Y... uff, tiene mala pinta esta carrera Y bueno, está sin contacto, no la creé yo, es creada por alguien y me uní Hostia, ¿toy en el aire? ¿What? Ay, mi miedo me da a mí esta... ¡Mira! Pero... vale Vale Ok Oye, a mí esto me da un poquito de miedo, ¿eh? O sea, no veo... Vale, uy, uy, que se me paso Venga, adelantan ¡Yuhuu! Vale, vale, llegamos Perfecto me parece, aquí no sé qué cojones hay que hacer Tócate lo que sigue siendo las narices, oye Ah, toma fue culo Ay, Dios, pero ahí por qué no he pasado, o sea, eh... ¿Qué quiere? ¿Que aplaste el coche? ¿O cómo va la cosa? A ver, a ver, yo quiero saber por qué aquí no he conseguido pasar Tócate los coche... Vale, ya sé por qué Hay ahí en medio como una mierda Vale, 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 estoy último, perfecto Hay que ir por el lado Ahí te he visto yo Eh, 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 eh Vale, vale Bueno, bien, bien Cuidado, que nos pasamos dos Vale, vale, vale Bien, venga, vamos Llegó Buah Por poco, pero llegué Vale, bien Espera, ¿dónde? Eh, eh, eh Ah, amigo, vale, vale, vale Perdón, perdón Tengo que volver a reaparecer porque no coge la velocidad que debería Ay, Dios mío, que mal voy a quedar, chicos Bueno, no pasa nada, vamos, vamos Venga, vamos pa' allá ¡Uh, uh, uh! Perfecto Vale, 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 venga Está guapa esta carrera, eh, ¿para qué no? Pero está chula, está chula Es que mal caí yo ahí Vale, chicos, venga Estamos cuartos, supuestamente voy por aquí y no me pongo ni colorado Vale, venga, perfecto ¡Vamos! Hostia, qué mal, no vi No, estaba mirando el mapa, tío Y no estaba mirando ahí el Lo que y en la pista Joder, amigo A ver si consigo Vale, a ver, a ver Estamos por aquí dentro otra vez Perfecto Vale Vale, otra vez aquí, estamos Me voy por aquí Me la vuelvo a hostiar, no pasa nada Vale Perfecto, me parece Hay uno que está todavía por aquí Madre mía Qué lentitud, de verdad ¡Uy! Vale, ahora ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Vale, perfecto Ah, aquí estamos En la primera Vale, vale Estamos otra vez en la vuelta Dos Estamos cuartos O sea, seguimos cuartos Vamos Perfecto, me parece Y otra vez hace lo mismo, ¿no? Vale, pues es igual Era el tercero, eh, chicos Ese que habíamos visto Igual era el tercero Mira qué perfección ahora Madre mía Vale Aquí tenemos a uno No sé si será el tercero ¿Quién será? Uy, chaval Vale Ey, que caigo fuera No me jodas Vale, vale Aparecemos rápido Vale, vale, vale Vale, creo que Quedamos delante, eh Vale, sí Estamos terceros, chicos Perfecto, me parece Vale, vale Por lo menos en podio, ¿no? Venga, vamos El que tengo delante 15 segundos Muy lejos Pero bueno No está nada mal Vale, vamos A ver si conseguimos Hacer esto bien Ahora más o menos Que nos conocemos En la pista Vale, bien Venga Vamos a ello Otra vez Por esta zona Casi pegamos arriba Y todo Vale, vamos Uy, que pegamos arriba Vale, vamos a hacer ahora Esto otra vez bien Ahí, ahí, ahí Hostia, amigo Vale, damos la vuelta rápido Antes de que nos pase Eh, que está por aquí ya, eh Que está por aquí ya Así que Hostia, amigo Que nos pasa ¡Ay! Que me pongo nerviosete Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Está la meta ahí, tío Y voy a quedar delante Vale, chicos Hemos quedado de terceros Bueno, no está nada mal, eh Tercera posición, chicos Así que Perfecto Así que, bueno, chicos Me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado Hostia, el coche acuático, ¿no? Espero que os haya gustado la carrera Ya sabéis, si os gustó Apoyadla con un like Favoritos, compartid Suscríbete Y bueno, nos vemos En algún otro vídeo De carreras de GTA V Así que Poco más, chicos Nos despedimos aquí Y nos vemos En el siguiente gameplay Venga, chicos Chao, chao Trinta, la projected One Chao, chao Trinta, la